A todos los amigos de Big Show Les mando un fuerte abrazo Bendiciones amigos de los Ramones de Bolón Saludito amigo Muchas gracias Hola amigos de YouTube y de Facebook ¿Qué transita y cómo les guac guac guac? Bueno pues me di cuenta Que esta instruccional Que vamos a hacer ahorita Se llama Las Tres Tumbas Ok Esa canción está originalmente en el tono de Si Bemol En un acordeón de Fa Y yo la hice con las pisadas Como si fueran un acordeón de Si Bemol Ok Entonces queda en Do Si en Si Bemol ya es un poco alta Imagínense subirla un tono más O sea a Do Las pisadas van a estar bien Para el que se las enseñó así Cuando agarre un acordeón de Fa Está en el tono original Que va a ser Si Bemol Ok Pero en realidad Pues no se puede cantar en ese tono Que está demasiado alta Entonces Yo se las podría enseñar en el tono de Si Bemol Yo sé que si se las enseñó en Si Bemol No la van a practicar Yo sé Yo sé de eso ¿Por qué? Porque somos principiantes Entonces lo que vamos a hacer Es que la vamos a bajar A Sol Para que nos quede más suave para cantar Y más suave para tocar Lo vamos a hacer en el acordeón de Sol En tono de Sol Ok vamos a dar una repasadita A la escala de Sol Por ejemplo miren esta así Y la segunda parte es acá Escala sencilla Por favor Practiquen las escalas Ok Para los que quieren saber con notas Miren ahí les voy a poner Como se llama cada nota Por ejemplo Para adentro aquí Sol Ahí mismo para afuera La Aquí arriba así Do Re Mi Fa sostenido Y otra vez Sol De Sol A Sol es una octava Ok Entonces están ocho notas de diferencia Y continúa aquí Sol La Si Do Re Mi Fa sostenido Y Sol Yo nomás lo voy a dar una repasadita No voy a estar diciendo Cómo se llama cada nota Cada vez que lo estamos haciendo Porque se hace más aburrido todavía Ok La teoría es aburrida Pero que quiera aprender Así como para ser profesional Ahí les dejo las notas Y ya les di una explicadita Sol La Si Do Re Mi Fa Fa Sostenido Y Mi Bueno La canción como les digo La podríamos hacer en terceras En sextas Perdón Aquí en sextas Algo así Pero nosotros la vamos a hacer Todavía más sencilla El que la quiera hacer en sextas Pues nomás ya sabe La transporta en sextas Y es todo Nosotros la vamos a hacer En terceras Empezamos aquí Salido de madrugada Ahí se la va a llevar Porque no lleva No lleva a dos No lleva a dos No lleva a dos No lleva a dos Porque va un poquito Rápida Bueno Vamos a explicarla Empezamos aquí Una vez más Y luego Ok Una vez más Y luego Y todas Y todas Hacia afuera A menos que yo les indique Lo contrario Ahora si quieren ver Con qué dedo lo hago yo Yo lo hago así Si quieren Pueden ponerle el tercero de acá Ok Ok Y luego así Aquí mismo Terminamos Aquí vamos a hacerlo Ok Ok Que se oiga así Yo lo hago con estos dedos Ok Entonces Hasta aquí Vamos así Y para completar La introducción Vamos a hacer esto Ok Dos veces Una vez más Última vez Y después Hace lo mismo Pero ya en la parte Grave Acá Y la última Pizarra Para adentro Pueden hacerle Dos nomás O tres O hasta cuatro Si quieren Ustedes Y para adentro No, perdón Y para adentro La última Para adentro Esto sería Y luego aquí Pueden hacerle así Vamos a hacer Este deslito Aquí Apoyatura Aquí Así Después de hacer esto Subimos a un botón Empezamos en este Ok 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 y ahí empieza la canción después de hacer todas las estrofas que lleva aquí está lleva las estrofas salieron de madrugada ya sabemos que de primera de sol es sol segunda es re y tercera es do pueden ser estos tres para adentro o estos dos más este o estos dos más este sol, re, do este para adentro salieron de madrugada el canto de los gallos gallos, gallos salieron de madrugada 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 y ahí ponen de mimo este adorno es parte de la introducción no hay piedra ya lo explicamos bien su padre cuando a partir se aprestaban cuide muy bien el pelle por el que la vida se acaba las palabras del viejo un ladrugado rapidito como es de aquí los tres hermanos pensaban el ladrugado es igual no hay piedra solo vamos a agregar esto a su preparación su preparación Pedro le dice a Fabián ¿Vos? ¿Para adentro? Para un trabajo de Luis Que beba de ese mezcal Para que se sienta feliz Que ahorita no más llega Nos vamos a divertir Y se lo va a llevar todo igual Este Era mucho lo rival Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los saco se el miedo Ay, despensa la pinche garganta Que no joder Un viejito Cuando dice Así matan los cobardes Cuando los saco se el miedo Ahí hace el adorno con preparación otra vez Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Un hermano Soy tres caballos Cuando se da su fortuna Va tan fuerte de vez en cuando A visitar las tres tubas Ok Vamos a hacer la terminación Ok Estos tres O estos tres hacia adentro Ok También pueden hacer esto En vez de ponerlo así Este dedo Muévalo para acá Y deja en la posición Y sube un poquito aquí Ahí puede terminar también Ok Ahí quedó Las tres tumbas Acorrión de azul Tono de azul Vamos a mandar un saludote A los compas Que les prometí En el facebook Con siete Juan González Pitufillo Oquero Ocuero Mi compa Pitufillo Saludotes José Ah perdón Jesús Miguel Pérez González Norberto Rubalcaba De Hernández Antonio López Daniel Mora Hasta Guadalajara Y Eduardo Rodríguez García Ahí quedaron Copitas Muchas gracias Y hasta la bye Bye Uúúúúúúúúúúúúúú Moves Cu�� S advise Vamos a ver Bola Tan Bola Abrian Bola Gracias por ver el video